Hacia la clínica Magdalena fueron trasladadas dos personas que resultaron heridas con arma de fuego en la Comuna 3. El hecho se registró la noche de este jueves en inmediaciones de la Polideportiva del barrio Cortijillo, donde sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra dos jóvenes, al parecer menores de edad. Debido a la gravedad de las heridas, rápidamente fueron trasladados en una patrulla de la policía hacia este centro asistencial para recibir atención médica. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los heridos. Las autoridades hicieron presencia en el lugar para realizar la respectiva investigación con la que se pueda llegar a esclarecer este nuevo hecho violento que interrumpe la tranquilidad de los habitantes de la Comuna 3.